Bienvenidos, banda, a una nueva serie. Por fin, después de tanto tiempo, se logró el DLC de Infamous. Siete años atrás, surge un pequeño grupo de humanos llamados conductores, cada uno con la capacidad de manipular e inclusive utilizar como arma una forma única de materia. Luego de que una serie de incidentes fatales se creó en el Departamento de Protección Unificada para atrapar y encerrar a los conductores en un centro de detención especialmente diseñado, denominado Kordy K Station. Kordy. Uf, bueno. Por fin, después de... Creo que fue el Infamous el primer juego que grabé. De hecho, creo que lo grabé en Play. Y lo reedité en... de las transmisiones. ¡Qué cosa tan vieja! De que es angustiante por lo que has pasado. Es inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías en mí. Señorita Walker. Señorita Walker. Por favor, dime qué sucedió. Bien. Bueno, se sigue escuchando medio eriza la... La explotación de voz. Mis padres me llamaron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo estaba... Anonadada. Pero mi hermano Brent... Siempre me cuidó. Simplemente me tomó de la mano y corrimos. Pasé algunos años viviendo en la calle, alejada y siempre en movimiento. Hicimos algunas cosas malas para ganar dinero. Pero ese robo que cometimos antes de irnos de Seattle... Fue peor que todo lo anterior junto. ¿Seattle? Vamos, hermanita. Es solo un trabajo más. Ya está todo cargado. Vamos. No, este es el grande. ¿Cuánto? Suficiente para alquilar un lugar decente. ¿Sí? Sí. Suficiente para un gato burmés de cola corta. ¿Ah? No, eso es jugar sucio. Es suficiente para comenzar de nuevo. Nos vendría bien. ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué? Son los polis. Bien, ocúltate. Los distraeré. No, espera. Terminas este trabajo y nos vamos esta noche. Nadie podrá encontrarnos. Sí, apenas... No. No. No uses tus poderes. No voy a matar a nadie. Solo... Voy a hacer mi parte. Fecha. Bien. Changos. Tú. Detente. Mírame. ¿Qué o qué? Estoy aquí, a los ojos. ¿Esto es necesario? Bien, muchacho. Por aquí. ¿Chanos? Este es otro fotón. Ja, ja, ja. ¿Viste a un chico con cresta en este muelle? Si busco en ese bote que tienes, voy a encontrar... ¡Espera! ¿Quieres ver un truco? Eh, se la pelan perras. ¿Ya puedo disparar? No, se lo puedo escapar. Ay, qué idiota. Ay, ay, me caí al agua. Creo que encontramos un bien tarotista. Brent siempre me presionó para que mantuviera mis poderes en secreto. Si alguien se enteraba de que había un conductor en la ciudad, habría una cacería. Ya había ocurrido. Pero esa noche, yo no estaba preocupada. Usé mis poderes para hacer el trabajo. Luego los dos tomamos un avión. Y antes de que llegara el DUP, estábamos a millas de distancia. ¿Pero de qué trabajo hablas si estamos ahorita corriendo en Seattle? Ah, es que me sigue viendo el helicóptero. No puedo hacerlo con este policía sobre mis espaldas. Quiero suponer que si me voy abajo del puente, no me encuentre. Ay, bueno. Era un buen plan, pero había muchos polis abajo. Ay, maldición, no era un buen plan. No había... No tenía techo el puente. O bueno, piso. Creo que aquí ya no me ven. Ay. Tengo que deshacerme de este. ¿Por dónde podría irme para...? Ah, mira, ahí hay un... Una sombrita. Una sombrita. Bien, creo que este le salvó. Pero aquí no me debería de ver. Ya perdí a ese helicóptero. ¿Y ahora? No parece como que aquí me pueden encontrar. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero apenas comenzaste a brillar, toda la ciudad enloqueció. Esto es demasiado peligroso. Debemos irnos ahora. El D.U.P. está en camino. De ahí que querías comenzar de nuevo. Y sabes que quiero ese gato. Solo dime cuál es el trabajo para poder hacerlo. Ah. Bien, solo apúrate. Es el Pet House en la tercera y Stone. Entra y toma el bolso de lona rojo. Bien. ¿Qué hay en el bolso? Si lo consigues, nos iremos con una gran cantidad de dinero. Qué bien que suena eso. Saldremos de aquí, hermano. Esperemos que no se andorga. ¿Quién está su presa delante de ellos? Solo apúrate. La idea de que termines en una prisión del D.U.P. Me mataría de la copa. Vamos. Ahí está. No tiene salto mamelón. Nada más flota tantito. Yo quiero suponer que es en la F. De Fetch. Yo ni me acordaba si salían... Si salían esos edificios de fondo en el mapita. Creo que ya llegamos. Hijo, Pet House, entonces debe de estar hasta arriba. Supongo que es aquí. Bloqueado. Toc, toc. Uy, moridos. ¿Qué? No hay testigos. Bátenla. Escucha. O sirve por un contesto. Solo quiero el bolso de lona rojo. Esto es todo. Lanzó una canada. ¿Dónde está ese bolso? Aquí. Sopas. ¿Y el bolso? Ah, pues ahí está volando. No hay testigos. Hey. Más me vale recargar. Voy a necesitarlo. Creí que ese era un policía. Bien. Fetch, ¿estás bien? ¿Estuviste en esa? ¿Qué pasó? El lugar estaba lleno de rusos que tenían una bomba. Mierda. Los Akuna. Lo encontraron. ¿A quién? A mi jefe. Si sabían del penthouse, entonces saben de nuestro bote. Debemos irnos ahora. Bien. Calienta el motor. Estaré justo ahí. Perdón por todo esto. Realmente quería conseguirte ese gato, mi hermano. Lo sé. La próxima, hermano. Vámonos corriendo. Fetch, aléjate del bote. Los Akuna están justo afuera y tienen armas. ¿Qué? Iré enseguida. No. Vas a sufrir uno de tus ataques de fánico cerca de estos tipos. Te llevarán malicio. No estoy sobrellevando bien. Te tengo a ti. Ahora corta y escóndete, tonto. Ataques de fánico. Chales. La ansiedad está ruda. Ah, Grey. Qué raro. No escucho nada. Ah, ya vi por aquí. Bien. Ay. Qué güey. Disparé sin querer. Pero esos sí son policías, no es la DUP. Ah, caray. ¿Dónde es? Ah, ya vi. Si llegas, güey. Uy, si llegué apenas. Ay, salta bien porquito. Y trae ganas la chava. Opas. Toro, ¿no? Brent. Bueno, sabemos que no murió por eso. Espero. ¡Brent! Vamos, tonto. ¿Dónde estás? Changos, mangos. ¿Vos? Pierna. Te necesito. Cada vez que empezaba a asustarme, pensaba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un buen recuerdo. La primera noche en Seattle, encontramos un paso elevado y nos refugiamos de la lluvia. Leímos historietas a la luz de las linternas para quedarnos dormidos. Luego, un tipo entró a Hurtadillas e intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo estaba a punto de hacerlo pagar por eso. Pero... Pero... Esta fue la noche en que establecimos las reglas. Regla número uno. Sin poderes. No importa qué suceda. Podríamos perder nuestras cosas, pero... Brent no quería que perdiéramos nuestra... identidad. No debería haber usado mis poderes. Por mi culpa que se haya ido. Mi culpa. No perdí. Ah, pero nada más lo aturdió, ¿no? Esos... quiebres de la realidad me cambiaron. Me despertaba con nuevos poderes. Parecía que... mi cuerpo quería luchar, pero mi mente solo... se rendía. Ha sido muy comunicativa, señorita Walker. Détele un descanso. Puedes mostrarme la habilidad que obtuviste durante tu... colapso mental. Pensé que querías poder controlar tus poderes. Para eso estamos aquí. No lo sé. La última vez que los usé... Comenzaremos con algo simple. Vigilaré tu progreso desde aquí arriba. Por favor, no intentes nada estúpido. ¿Estúpido? Todo lo que hago es estúpido. No, señorita Walker. Eres una sobreviviente. Nada, ya le di sin silo un pendejo desde que lo vio. Ya. Eres una guerrera mamona. Chalice. ¿Y ahora? Todo el mundo tiene debilidades. Solo debes buscarlas. Y va. Para comenzar. Pero el mundo no te estará esperando. A veces debes actuar rápido. Seguir tus instintos. No te estoy en cuenta. Y se mueve muy lento este coso. Ni muy mal. Ni muy bien. Pero recién comienzas. Tal vez que riesga. Pero cuando déjale su. La sensibilidad. los controles en esto no no con las que te puedas identificar impresionante de verdad estos hologramas de luz dura se ven y se sienten reales ahora matalos no voy disparando sin pensar bien o al conductor que crea estos programas desde aquí arriba y no importa el punto el punto es la supervivencia no sólo la tuya sino la de aquellos que no pueden defenderse vamos protégelo vamos a morir un precio es bueno ver que aún tienes ganas de luchar esperemos que tus otros sentidos sigan igual de el tiempo pasa encuentra y salva al rey no para preocuparse el chile ahora maté al al bueno y esto vamos los rosoros bien hecho bien escondí un segundo rehen en algún lugar cercano pero esta vez tendrá que moverte rápidamente para salvarlo o morirás yo suelto no y esto no fue mejor tiempo que viene esta prueba intentemos otra cosa un tema muna con la simón por las pocas tengo uno pero no más me dejó usarlo en uno es el salto como el alto puedes para superarlo o te escondes en la esquina las dos cosas en guardia señorita guau correnes mejor apúrate es de nuevo si me tengo apúrate señorita guauper hay otro rey no te gustaría verlo soy demasiado suave contigo bien está donde está el rey no apenas me entrando prepárate para ser de salvadora creo que más bien está tomando la mano en la placa y bien otra víctima no para de llegar no es cierto Listo Pronto jugaré Los infemios Originales Para obtener la saga Completa Hasta el, ¿cómo se llama? El festival de la sangre La neta Tengo muchas ganas de jugar los otros Había escuchado que sí tenía otros poderes Además del eléctrico, el de Los otros infemios Ah, ¿tengo que matarlos a todos? Ah, no Tengo que ir ahora sí Por el rehén Listo 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 Listo. Allá hay más. Ah, no se mueve rápido la cámara. ¿Qué lado hay uno? Supongo que es aquí abajo. Una disculpa por lo imbécil. Cállate. Mantenemos un registro, ¿sabes? Publicamos los logros de otros conductores para irritarte e inspirarte. Ajá. Yo siempre estoy abierta a entrenar más. ¿Te gustaría superarlos? Lleguo, lleguo. 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 Es suficiente, ¿eh? Es suficiente, ¿eh? Toma asiento. Me gustaría que continuaras explicando lo que sucedió en Seattle. Después de hacer destrozos en la ciudad durante la noche en busca de mi hermano, terminé en lo que quedaba de nuestro bote. Fue allí donde lo conocí. Él también buscaba a Brent. Un viejo miado. Disculpa, cariño. Lo siento, ¿has visto un hombre con una cresta por aquí cerca? Espera, ¿tú conoces a Brent? ¿Estás con esos rusos? ¿Los aculan? Oh, cielos, no. ¿Dices que ellos son los que hicieron esto? Maldición, siempre secuestran a mis empleados. Cuatro, espera. ¿Sabes dónde lo tienen? ¿Puedes llevarme? No te entusiasmes, linda. Estoy seguro de que no quieres quedar en el medio de todo este problema. No sé qué arreglo tenías con Brent. Es mi hermano. Ayúdame. Hermano. ¿Eres Fetch? Soy Shane. Shane. ¿Sabes? Brent nunca me dijo que su hermano era una chica tan bonita. Por favor. Solo dime dónde buscar. Opa, se prendió. En el lado este, principalmente. Gracias. Y, si recuerdas algo más, llámame al teléfono de Brent, ¿de acuerdo? Sí, sí, seguro. Lo que tú digas, cariño. Solo asegúrate de encargarte de eso, ¿de acuerdo? No sé, güey. Tengo que preparar esta ciudad para mi verdadero yo. Necesito neón. Mucho neón. Pues vamos por neón. Por mucho neón. Ahí era por acá. No te haría el terreno con mis detectores, pero estos saculanes están irascibles. Debemos seguir rápido a la pista. Bien. Voy a buscar un poco de gas de neón. Hey, polvorita. Me encanta inhalar gas como a cualquiera, pero... Es un truco que aprendí en Jersey. El gas me permite correr locamente rápido. No importa, viejo puerco. Vea suficientemente grande. ¡Vamos! ¡Déjanos salir! Bien, gas de neón perezoso. Conviértete en algo útil. Ah. Oh. ¿Pero cómo funcionará que deja esas marcas? ¿Y qué tendrá que hacer la gente para volver a recuperar a su neón? Sirve como refuerzo. Sí. Bien. Le fijaré toda la potencia que pueda conseguir. ¿Y estas marcas? Sigue por acá. Es una marcas... O sea. La caray no dio nada más la vuelta. Ah, tengo que coger un lumen. Todo menso. Yo creí que ella tenía que hacer algo de verdad. ¿Cómo investigar hacia dónde ir? Ah. ¿Cómo que saben? Ah, una carrerita. Ok, bueno, ya por lo menos he parado donde va. Tomaré todo. Mana. Ah, sí me acelera. Ay, qué rápido. Ush, me aplica a mejorarme. Yo quiero hacerlo sin mejoras para verme bien pro. Sí, 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 cómo no. Sí, 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 ya. Ah, no, no es cierto, no me he obligado. Pero yo quiero poner capacidad entre los swaps y los rayos de neón. Ah, eso sirve. Un poco más lento. Sí, ah, no me alcancé. Tengo seis. Mejor me espero un ratito para tener más. Bien. Bien. Entonces los acúlan vienen hacia mí. ¿Dónde está Brent? ¿Ninguno de ustedes habla español? Ok. Fosfor, fosfor. Fosforo. Muy bien, imbéciles. Aquí viene. Hace muchos huevos. Singularidad, espalda. Cretino. Eso está raro porque los atrae y no es como que el gas tenga algún poder atractivo, atrayente, atractivo o algo así. ¿O sí? ¿Acaso hay un poder del neón que yo no sé? Los detectores encontraron algo. Otro. Caramba. Bien, los acúlan están a punto de recibir muchas armas. Si me ayudas a robarlas, haré que 50 hombres armados salgan a patear puertas en busca de Brent enseguida. Genial, gracias. Y suficiente con los detectores. Lo entendí, eres despreciable. Es lo tuyo, pero cambiemos de tema. Por ahora, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Claro, si les pagas. Mira, encuéntrame en el cachepón de grandes y muchos de tantos y snaps cuando estés lista para robar las armas. Opa. ¿Dónde dijo? Va. Vamos pa' ya. Písale. Ah, miren, sí tiene varios aceleradores. Oh no, me voy a teletransportar a otro universo. Si voy tan rápido. Ah, se frenó. Una disculpa, Fetch. No creí que pasara eso. Pero por si acaso mejor la dejo corriendo, como que agarra más velocidad. Ay, no la alcancé. A ver, es aquí, ¿no? Sí, bueno, es aquí abajo. Listo. Iniciármese a... Mi camión está cargado. ¡Vámonos! Ok. Creo que activé una alarma cuando entré por las armas. Pinchamensa. No nos alcanza. Será mejor que cubras mi trasero. Vámonos, todo estará bien. ¿Los ves, cariño? Si descubren que fui yo el que robó esto, habrá una retribución que me gustaría mucho evitar. Vamos, tienes a una conductora de tu lado. Están fregados. Les llevaremos estas armas a tus hombres y las usarán para llegar a Brent. Todo está bien. ¡Se roban nuestras armas! ¡Banch! Quédate cerca, los tengo. ¡Máteme a la conductora! ¡Máteme a la conductora! ¿Estas son traducciones de gente rusa? ¿O supuesta gente rusa? Bueno, creo que sería bueno ahora sí meterme las tachas. Ah, mira, ya me alcanza. ¿Este qué es? ¡Uh! No. Ah, caray, decía que había un rayito por ahí. ¡Lanza cohetes, adelante! ¡Vamos! ¡Falz algo! ¡Changos, explota ese güey! ¡Jajita! ¡Ya estamos bloqueados! ¡Me desharé de acción! ¡Pobre biohide! ¡No! ¡Manten la cal! ¡Dejaré el carón! ¡Vámonos, pues! ¡No estuvo demasiado cerca! ¡Un poquito! ¡Policías! ¡Deberíamos ocultarnos solo un momento! ¡Dame tiempo para recargar! ¡Oh, chingay! ¡La cosa roja! ¡Sí, sí, cállate ya! ¡Písale! ¡Gracias! ¡Pues no! ¡No! ¡Maldición! ¡Pues no es una locura! ¡Ya les dio una licencia a este tipo! ¡No me! ¡Por esto la gente no le roba! ¡Vocatá los azar! ¡No me haré cortar camino por el barque! Ellos ya se quedaron ahí. Ah, qué pedo, pinche camión culero, pero bueno, la seguiremos en el siguiente capítulo. Gracias por ver el video.